Con una inversión de 120 millones de colones, ahora el mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro de El General es más seguro. Con esos recursos se logró la instalación del sistema de detección de incendios mediante alarmas. Con ello se busca alertar de manera temprana a los ocupantes y reducir las consecuencias devastadoras de un incendio sobre vidas y propiedades. Las obras se realizaron en el 2022. Efectivamente ha sido un año muy intenso de muchas inversiones a nivel de la administración municipal. En el mercado se ha invertido una cantidad considerable de millones para hacer mejoras. Para cerrar este año nos competen dos proyectos que es la adjudicación de las cámaras de seguridad, con la que se van a instalar 25 cámaras de seguridad dentro de las instalaciones del mercado municipal y el proyecto que catalogamos como el más grande de este año, que es el sistema de detección de incendios mediante alarmas. Es un proyecto valorado en más de 120 millones de colones y con lo cual viene a modernizar las instalaciones en un tema de detección de incendios. Mientras que para este 2023 se trabajará en la instalación de 25 cámaras de vigilancia en el mercado municipal. El costo será 25 millones de colones. Esta sería la segunda etapa de este proyecto porque anteriormente se instalaron en la terminal de autobuses. Las cámaras ahorita están en proceso de adjudicación. Se están revisando una única oferta que tenemos. Si todo cumple como corresponde se estaría adjudicando la otra semana las cámaras y poder generar la orden de inicio para instalar 25 cámaras dentro del mercado municipal. En el caso de las cámaras es una inversión de 25 millones de colones y nos quedan todavía para el otro año algunas mejoras más. Bueno, ya este año se pintaron las instalaciones, se han pintado tanto el mercado como la terminal de buses, se instalaron las cámaras en la terminal, se instaló el rótulo del mercado municipal. Entonces realmente las inversiones han sido cuantiosas y esas inversiones son producto del dinero que hemos captado con los arreglos de pago y con los remates de los locales comerciales. Asimismo, en este mes de enero se colocarán dos pantallas grandes con los horarios del servicio de autobús. En la terminal el proyecto costará 10 millones de colones. En el caso de las pantallas ya están adjudicadas, eso es para ser instaladas en enero, Dios primero, así está en el contrato, son dos las cuales se estarán instalando en enero. ¿Y cuánto la inversión? En el caso de las pantallas es una inversión de 10 millones de colones, son pantallas modernas que van adaptadas a un sistema de información, con lo cual pretendemos poder proyectar en ellas los horarios de los buses, que es tan importante, tanto para las personas que nos visitan de otros países, como para el mismo público en general del cantón y de cantones vecinos que se apersonan, vienen a hacer uso de las instalaciones y no encuentran esta información. Entonces la idea es poder tener toda esa información completa para un mejor funcionamiento de las instalaciones. El flujo de personas en la terminal es grande. Realmente las instalaciones tienen un flujo de personas de alrededor de 2.000 personas diarias, nosotros tenemos más de 25 salidas de buses de 5 empresas diferentes, tenemos 5 andenes con salidas de 3 buses de manera simultánea en cada una de ellas, entonces el flujo de personas es bastante, sobre todo el máximo punto de salida es el de las urbanas de Palmares, obviamente cada 10 minutos, pero también tenemos puntos turísticos muy importantes como lo de San Gerardo de Rivas, en donde nos visitan muchas personas de otros países que van hacia obviamente el Chiripó, y fundamental tener bien claro esos horarios y poder proyectar a esas personas que necesitan trasladarse a puntos de tan alta referencia como el Chiripó, ubicado en San Gerardo y también hacia las playas del Pacífico como Dominical y Uvita, que también son sumamente importantes. Todas estas inversiones son recursos que provienen de lo generado por los remates y los pagos de los alquileres de los locales comerciales.